Aquí tienen a la familia Galán, encabezada por Juan y Rosa, que llevan 35 años casados. Él es un forofo del Leganés, lo que contrasta con su mujer a la que nunca ha interesado el fútbol. El bar que es... Los que miran las repeticiones. Y por eso se nos ha ocurrido una idea. Les hemos invitado a que vean el partido que enfrenta al Betis contra el Leganés. Y la mujer le comentará el partido con los comentarios del experto del balón, Julio Maldine, a través de un pinganillo que le hemos colocado. Hola Rosa, ¿me recibes? Te recibo, te recibo. Excepto Rosa, nadie sabe que está siendo grabada por nuestras cámaras. Y eso que los palcos están al lado. ¿Cómo reaccionará el marido al descubrir que su mujer es una enciclopedia andante del mundo del fútbol? ¿Este partido, que es de Champions o de qué? De Tarzón. Si estamos en la liga, creo que hablan de... Ah, yo qué sé. Pero tú ya sabes, chicos, que yo no sé si es Champions o Champions como... Ya que son con equipos extranjeros. Ah, ¿esto es penalti? Sí, 10 personas. ¿Esto qué es? ¿Corner, corner? ¿Eso ha sido chilena? Eso es el de Córdoba. Peruana. Eso es el de Córdoba. No, ya verás cómo es una chilena ahora cuando salga la repetición. La chilena es cuando se tira para atrás. Ah, pues yo creía que era eso. Chilena, es peruana. Vamos, que ya está empezando. Vía libre, ¿no? Dile a Juan, veo bien a William Carballo después de la lesión. Veo bien a William Carballo después de la lesión. ¿Y mi beso? ¿Yo? ¿Qué lo va a decir? Jugó el otro día contra el Barça, ¿eh? No jugó el otro día contra el Barça. ¿Y cuánto sabés? Yo te creo que yo he estudiado. Qué bien Canales tirando del equipo ahora. Qué bien Canales tirando del equipo. Se nota que viene atrás a recibir ahora, ¿eh? Se nota que viene a recibir atrás al equipo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿A que sí? Es que esto es que... ¿Sabes lo que he hecho? Ahora luego te lo digo. Siempre que veo a Bartra me acuerdo del gol de Bale. Siempre que veo a Bartra me recuerda al gol que metió a Bale o a Bale. Bale, el del Madrid. Bale, el del Madrid. No es Bale, el del Madrid. Pues ya está. Se está creciendo la tía. ¿Has visto y tanto que sabéis de fútbol? No, no, no. ¿Tú dónde has visto toda esa hora de lejanse? ¿Eh? ¿Tú dónde has visto toda esa hora de lejanse? Si yo ya lo venía a hacer, tío. Qué bien juega Borja Iglesias cuando se aleja del área. Qué bien juega Borja Iglesias cuando se aleja del área, ¿eh? Ven, 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 ven. ¿A que te estoy dejando flipar? Sí, sí, no, no. ¿Tú te has tomado algo? Sí. Un paracetamol me he tomado al venir. ¡Ay, voy a dar cuenta! Oye, se acaba de jugar la Supercopa de África, ¿no? Oye, se acaba de jugar la Supercopa de África, ¿no? Y si no tiene ni puta idea de fútbol, me echa la bronca de ver fútbol y me dice antes que es un fuera de juego y ahora viene aquí. Madre mía. Te has metido en chute o algo. Pregúntale qué le parece Maldini, el comentarista. ¿Qué te parece Maldini? El calvo ese. El calvo ese. Maldini sabe mucho, pero... Tiene para su equipo. Pues yo todo lo que sé de fútbol lo sé por Maldini. Todo me lo ha dicho Maldini. Sí, Maldini. No me jodas. Me lo ha dicho por aquí. Bueno, bueno. Así que poca objetividad, por favor. ¿Qué tal? Su mujer es una fenómena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo decía yo que se haría mucho del desierto para acá. ¿Me lo ha dicho Maldini o no? No, no me lo ha dicho Maldini. Aquí le tenía. Aquí le tenía yo a Maldini. Ay, qué risa. Ay, qué risa. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.